Yo siempre supe que lo iba a lograr, que en mis sueños iba a ser realidad De eso no tuve duda ni un momento Aún así no encontraba el lugar, donde mis sueños podés realizar Volver a mi talento, mi conocimiento Ya dejé de buscar, he encontrado el lugar, para mis sueños poder realizar Es el ITLA, donde el presente es un futuro mejor Es el ITLA, lugar perfecto para la formación Vinalidad ITLA, la oportunidad de un futuro mejor